Buenas tardes, queridos compañeros. Saludarles a cada uno de ustedes. En este día tan especial para nosotros, justo hoy, 18 de octubre, a dos años de la revuelta social o rebelión popular, estamos aquí. Conectados con nuestra gente, comenzaremos el debate constitucional guiados por principios que demuestran que este poder constituyente será capaz de mantener un contacto directo con nuestros territorios y cambiar los valores que orientan el destino de nuestros pueblos. Hoy nos reconocemos como iguales, respetando nuestras diferencias y asistimos a este debate con representación territorial, en un órgano paritario donde los pueblos originarios estemos presentes y donde nuestras voces serán oídas como corresponde. Tampoco podemos olvidar que es hora de dejar atrás los paradigmas tradicionales. Es por eso que debemos mirar el futuro con todas las voces y todas las ideas. Es clave por ello el respeto a la Pachamama, enfocado en el buen vivir. Podemos crear entre todos y todos un nuevo pacto entre pueblos, naciones, que sea justo y equitativo. Saludar especialmente a los presos políticos por luchar, especialmente a Luis Castillo que resiste en la cárcel cuatro años condenado. Gracias. 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 Gracias.